Tengan cuidado, no firmen ningún papel Completamente ofuscada e indignada Encontramos esta tarde en los exteriores de la Unidad de Gestión Educativa Local San Martín Se trata de la profesora Julia Ochoa Ruiz Quien es la actual secretaria de Organización del Sindicato Único de Trabajadores del Sector Educación La dirigente refirió que intentó denunciar ante las autoridades este hecho aparentemente irregular Sin embargo, encontró las puertas cerradas La dirigente señaló al culminar la capacitación a los docentes de las respectivas instituciones educativas Uno de los funcionarios de la UGEL hizo firmar a sus colegas una declaración jurada Pero del año 2019, lo que les hace pensar que se trataría de un intento de tapar las firmas falsas del año pasado Sumamente preocupada, primero, buenas tardes Soy profesora en el Jardín 070 de Morales He recibido una llamada de una maestra combativa seguramente Que está preocupada por la corrupción que hay aquí en la UGEL Porque hay toda clase de corrupción Ustedes se han dado cuenta que han salido las notas en el periodismo de las firmas falsas Entonces he advertido, por medio del WhatsApp, he enviado un comunicado diciéndoles Maestros y maestras, tengan cuidado No firmen ningún papel que no lleve el encabezamiento UGEL-San Martín De la fecha del día que se está llevando la capacitación Parece que los maestros no han hecho caso Parece que los maestros no leen Porque cuando una maestra me envía un documento que están firmando Es una declaración jurada del 2019 Está allí, que lo tienen ya Algunos del periodismo ya lo tienen Esa declaración jurada Que dice del puntito a puntito al puntito a puntito 2019 ¿Por qué? He advertido a los maestros porque son documentos que fácilmente se pueden cambiar Ya, pues que no se pasen ya El que ha cometido sus errores que cumplan Yo estoy delicada de salud Y a pesar de eso tengo que defender a los maestros Porque no puede ser posible Que se aproveche de una capacitación Para hacer firmas falsas Para escribir nombres de esos sin que estén presentes Por cinco soles Por cinco soles Luego no les dan buena esa comida Les dan otra comida de Cali Warma No sé, con el año pasado se ha dado eso Porque muchos maestros han sido los que han acusado Asimismo, la conocida dirigente Dijo que este hecho Llama mucho la atención Debido que funcionarios de la UGEL Habrían falsificado firmas Para cobrar por capacitación Que maestros nunca recibieron He llamado a la profesora Lucinda Porque ella es la secretaria regional del CITER Gracias a Dios A que ella le llamó al secretario de operaciones Y seguramente al jefe de operaciones Seguramente el señor se ha personado a la escuela Tarapoto Y entonces han deshecho la cola Que había un montón de maestros Lo han deshecho en 10 minutos o en 15 minutos Era una fila de maestros Que por lo menos se tenía que demorar media hora Una hora para firmar esa declaración jurada Han desistido de hacer eso Han, parece que han Porque yo he llegado al COREJO Tarapoto Y ya no había nadie Y una dirigente del SUTESAN Así como yo Yo soy dirigente del SUTESAN Soy la secretaria de organización Se ha acercado a la profesora Silvia Ramírez Que es especialista de educación inicial Y le preguntó, profesora ¿Por qué están firmando un documento del 2019? Y ella le contestó Debe ser una equivocación Una equivocación de un montón de cabezas Que trabajan ahí Para esa gracia que trabaja una sola persona Y solito se va a equivocar Pero no habiendo una montonera Pues ahí no se va a equivocar Y que no me venga ahí Que coincide una equivocación Finalmente, Julia Ochoa Manifestó que procederán A denunciar ante las autoridades respectivas Como también pedirán Una explicación al director de la UGEL Tenemos la prueba Le hemos dicho a la secretaria regional Ella ya habló con el jefe de operaciones Seguramente el jefe de operaciones Ya tiene que tomar acciones Igual que el director de la UGEL Pero no se debe permitir ya Más corrupción Acá también debe intervenir ya El director regional El jefe regional de operaciones No sé qué Y por último la fiscalía Ya pues Ya es suficiente ya Muchos maestros están siendo Apabullados, humillados Esperando acá que salgan las firmas falsas Que salgan los nombres falsos Que salgan los títulos falsos ¿Hasta cuándo? Pero no tanto como este año Ya este año ya se está pasando Ya se han perdido la vergüenza ¿Qué es lo que pasa? Discúlben que estoy un poco alterada Pero ustedes saben que yo estoy un poco delicada Pero lo tenía que hacer